Una línea roja, que es la defensa de la Constitución Española. Yo creo que estoy siendo bastante claro. Creo que podemos serlo más. Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces, o veinte, durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres se lo repito otra vez. La defensa de la Constitución Española es algo que ha hecho el Partido Socialista. Bienvenidos amigos a un día más al Mundo al Rojo del programa. Que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes. Que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. En primer lugar amigos, darle las gracias. Porque hoy hacemos el programa 300 del Mundo al Rojo. Todo un auténtico récord. Y desde aquí, sobre todo, darle las gracias a toda la gente que nos sigue. Porque sin ustedes no hubiera sido posible. Por eso, hoy voy a dedicar este programa a toda la gente que nos está viendo en el Mundo al Rojo. Tanto en la TDT, como en redes sociales, como en las aplicaciones. Y amigos, vamos a empezar. Y vamos a empezar hablando de que vemos a este señor, día sí, día también. Diciendo mentiras adiestro y siniestro. Sin embargo, ellos dicen que las mentiras las dicen los contrarios. Bueno, una imagen vale más que mil palabras. Hace justamente casi una semana vimos la foto de la infamia cuando se reunía con una tipa de un partido, Bilduetarra, en el cual, pues directamente se fotografiaba con una tipa que fue condenada por permanecer o pertenecer a una banda terrorista. Pero quiero ir más allá. Quiero ir más allá, amigos. Porque la situación de Sánchez cada día se está complicando por momentos. Y se está complicando por momentos por una sencilla razón. Hay un secretismo total en el PSOE. Hay un hermetismo y un lado oscuro que no se sabe muy bien cómo van las negociaciones. Pero lo que va saliendo de esas negociaciones, pues cada vez se le complica más las cosas a Sánchez. Y atención, que ahora llega al señor Puigdemont, después de haberle lanzado una, otra y otra y otra, y le dice a Pedro Sánchez que sea el PSOE el que presente la ley de amnistía en el Congreso. ¿Cabe mayor humillación? ¿Cabe mayor humillación al señor Pedro Sánchez? Porque, lo voy a repetir, y ayer lo vamos alentando. El señor Puigdemont, amigos, está jugando su partido. Y en su partido está directamente machacando a Pedro Sánchez. Le ha metido todos los órganos posibles y se los ha comido Pedro Sánchez. Hórdago a la amnistía y Pedro Sánchez ha perdido. Hórdago a la independencia y Pedro Sánchez se ha metido. Y Hórdago al referéndum. Y ahora ya la humillación final. Y usted va a presentar la ley de amnistía ante el Parlamento Español. ¿A qué está esperando Pedro Sánchez? Pero mientras tanto sale una señora que está unida a una nariz, más conocida como doña Rogelia, que directamente, amigos, justifica su reunión con un delincuente diciendo que era una reunión necesaria. Vamos a escucharlo. Tenía también mucho interés en conocerlo. Nunca había entablado ninguna conversación con él. No porque hubiera salido de España, sino antes. No procedo de ese mundo. Respeto sus ideas. No las comparto. Lógicamente, tengo una visión seguramente de un país que es plurinacional, que es un país de países, que España es un país maravilloso y que tiene muchas identidades. Yo soy galega. En fin, creo que hay una riqueza que no solo es mala, es que es buenísima, que podamos hablar en catalán, en galego, en euskera, que podamos compartir las distintas identidades. Esto nos hace mucho mejores. Y tenía mucho interés porque, en este caso, además, es un hombre que tiene una procedencia conservadora. Y yo no. Yo soy una mujer progresista. Bueno, pues, he aprendido mucho también. También, siempre cuando se sienta alguien a negociar o hablar con una persona que no procede de tu mundo, hay que escuchar mucho. Y siempre tengo claro... Pues ahí la tenemos, amigos. Has visto que se ha puesto de perfil, ¿no? Todo un espectáculo. Todo un espectáculo esta señora. Dice que España es un país de nacionalidades. Un país plurinacional. Pero, ¿qué película cuenta esta mujer? Y dice, tenemos el galego, tenemos el galego, tenemos el euskera, tenemos el catalán. Hombre, y tenemos el español, que es la lengua común. A ver, ¿tú cómo te entendiste con Pusdemont, Rogelia? O sea, ¿en galego, en catalán o en vascuense? No, en español. Por cierto, lo hablan 600 millones de personas. Y España no es un país de nacionalidades. Solo hay una nación y es la española. Será un país donde hay territorios con diferencias. Con diferencias. Pero más cosas en común que diferencias. A ver si te enteras. Y dice, tenía ganas de conocer. Es verdad, tenía ganas de conocer a un delincuente. Doña Rogelia dice, pues oiga, la verdad que podría decir que se va a reunir con el que ha descubierto alguna vacuna contra el cáncer. No, no. Me voy a reunir porque tengo muchas ganas de conocer a un señor que ha dado un golpe de estado. Estos son los engendros que tenemos aquí en España. Pero, amigos, para engendros, para engendros tenemos a otra concubina de un partido que se llama Podemos, que está mintiendo a España en un auténtico lío junto a esta. En el sentido que directamente dice que tenemos que abrir casi una guerra diplomática con Israel. Insiste una y otra vez. Y cuando una persona con el cerebro tan pequeño, donde no caben ni dos neuronas, y seguro que se están peleando entre ellas, insiste una y otra vez en que España rompa relaciones con Israel, amigos, esta señora está actuando en nombre de alguien. Y está actuando en nombre y los intereses de Irán y de Hamas. Porque ya no es ni medio normal. Una señora que forma parte de un gobierno de España, que dice cada día una bárbaridad tras otra, y que insiste que el gobierno de España tiene directamente que enfrentarse a Israel y que retirar el embajador y romper relaciones diplomáticas, esto es casi común. El inicio de un enfrentamiento bélico, amigos. ¿Y por qué lo dice? Porque, claro, lo que quiere es crearle más problemas a Israel. Escúchenla. Me parece una pregunta que tiene un planteamiento peligroso. Porque en estos momentos la equidistancia pone en riesgo las vidas de los palestinos y de las palestinas. Los propios periodistas sobre el terreno, una organización tan reputada como es Médicos Sin Fronteras, están hablando abiertamente de que no hay nadie que tenga capacidad militar para hacer un ataque de estas características que no sea el Estado de Israel, que, por otra parte, había sido quien había anunciado que iba a bombardear este hospital. Por tanto, yo creo que el trabajo, no me corresponde a mí, pero creo que el trabajo de los medios de comunicación es salir a la calle y comprobar si llueve. En ese sentido, nosotras vamos a seguir defendiendo lo que ya he dicho y vamos a redoblar, además, nuestros esfuerzos. Le he pedido en el día de hoy a nuestro socio, al Partido Socialista, que nos tomemos más en serio la lucha contra este genocidio planificado que está llevando a cabo Israel contra el pueblo de Palestina. Para ello, creo que deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, como España, y que además deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas ejemplares contra los responsables políticos de este genocidio. Creo que eso ya se hizo en el caso de Rusia y creo que estamos tardando para aplicarlo también en el caso de Israel contra Netanyahu, también contra su ministro de Defensa y contra el resto de responsables políticos que están decidiendo este castigo colectivo contra los palestinos y las palestinas que, insisto, incluye bombardeos masivos sobre población civil, cortes de agua, cortes de luz, en lo que es una clara vulneración del derecho humanitario internacional. Pues amigos, esto es increíble. Palestinos, palestinas, genocidio, palestinos, palestinas, genocidio, no sabe decir otra cosa. Es como un disco rayado directamente. A ver, aquí los únicos genocidios que se están haciendo de musulmanes es lo que hace el Partido Comunista Chino, con los musulmanes en China, que ha matado a más de un millón de musulmanes y no veo que digas nada. Pero claro, ¿cómo vas a decir? Si tu jefe es el Partido Comunista Chino. Pero claro, ahora vas a las órdenes también de Irán. Porque dentro de la jerarquía está el Partido Comunista Chino, está Irán, luego están los zapastrosos bananeros de Hispanoamérica y luego están estos lamebotas, como la señora Belarra, directamente. Decir que Israel está haciendo un genocidio es una aberración, Belarra. Y lo vuelvo a repetir, los únicos que han cometido un genocidio bajo la ideología del comunismo que tú representas y que han matado más de 150 millones de personas sois vosotros los que defendéis esa ideología asesina. Y los únicos que están haciendo un genocidio contra musulmanes son los comunistas de China. O sea, se tuzamos. Israel no está haciendo ningún acto de exterminio. Se está defendiendo de un ataque miserable de unos terroristas, de unos terroristas que mataron a mujeres, a niños, a ancianos, que violaron a mujeres, que las siguen violando de forma múltiple. Y esta es la que defiende a las mujeres. Esto es un engendro que ha salido de un estercolero político y repite un mensaje, ya ven ustedes, un mensaje donde solo dice palestinos, palestinas, genocidio, palestinos, palestinos... Pero bueno, ¿qué tipo de presidentes? ¿De qué basurero sacamos a esta gente, amigos? Es que no hay alguien mejor, no hay alguien del Partido Comunista, por ejemplo, un señor como Anguita, por ejemplo, que tenía, por ejemplo, sabía decir más de dos palabras continuadas. Pero ya vemos, los agentes de comunistas, del comunismo internacional, pues están actuando y aquí es que no hace falta que tengan espías porque los tienen directamente metidos en el gobierno. Y como siempre les digo, amigos, me quieren acompañar en ese programa especial donde vamos a luchar contra el eje del mal. Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Rubén Tamboleo. Junto a Rubén Tamboleo también se incorporará a este programa Fernando Sancho desde Aragón. Nuestro querido Álex Navajas que va a analizar la guerra de Israel. Alicia Rubio también estará con nosotros. Nuestro querido Vicente Belvis que ha venido desde Valencia hoy al plató. y nuestro perito informático de cabecera que nos va, atención, no se lo pueden perder, nuestro perito informático de cabecera va a hacer un repaso y un adelanto a ese informe pericial que en breve va a salir. Porque como ustedes ya saben, Marlaska ha iniciado una caza de brujas. Y hoy vamos a delatar a Marlaska y vamos a dar en exclusiva un pequeño adelanto de lo que ese informe pericial que va a ir a Europa y que va a formar parte de de base para muchas querellas contra lo que está pasando amigos pues lo tendremos hoy en exclusiva. Recordarles que nos pueden ver en TTT de Madrid de Valencia de Galicia de Murcia de Guadalajara de Sevilla de Islas Canarias también nos pueden ver en Aragón como no en en las aplicaciones en móviles estables en televisores inteligentes si no tiene un televisor inteligente compre un Fight TV compatible con Amazon Google o Xiaomi y en redes sociales en Facebook Twitter y Youtube y desde aquí un fuerte abrazo a Mary Carmen y a todos sus guerreros y como siempre decimos nos mandenos sus WhatsApp su teléfono de WhatsApp al teléfono 669 728679 y vamos a empezar amigos con lo que está preparando el señor Puigdemont que prepara un auténtico golpe de mano y que el Partido Socialista le tiene en vilo ojo que el mensaje de Sánchez a sus senadores es el siguiente no hablemos de amnistía no sé que haya un adelanto electoral ya hablamos de que Sánchez ha cerrado se ha cerrado con su grupo Calicanto y que no habla de las negociaciones ya hablamos amigos de que Armengol todavía no ha puesto una fecha para la investidura y si no ha puesto una fecha la investidura es porque todavía no lo tiene todo claro Sánchez seguramente ya tiene a Bildu lo hemos dicho el PNV lo vuelvo a repetir está todavía no está atado y no está atado desde el punto de vista que el PNV se juega mucho ¿por qué? porque si mete a Sánchez y luego Sánchez le saca del gobierno junto a los Bildutarras el PNV se iría al banquillo y ya amenazado con una posible moción de censura pero además amigos vemos que ni el BNG tampoco ha cerrado el pacto ni tampoco sumar a cerrar el pacto y con esto de Israel a Sánchez se le ha puesto en contra todo el mundo y Europa hasta Soros se le ha puesto en contra entonces ¿qué es lo que le pasa a Sánchez? ¿cuál es el problema de Sánchez amigos? pues directamente que no está viendo las cosas él está asegurando a los suyos que puede haber una posible amnistía perdón amnistía investidura pero ojo que la utilización torticera y sectaria de la señora Melgol del Congreso de Diputados hace sospechar de que no tiene todas las fichas de la partida y que no tiene todos los apoyos suficientes y que eso lo está alargando más de lo debido y además los radicales de Puigdemont no están de acuerdo con que apoye Puigdemont esta investidura y la han amenazado con crear un nuevo partido dentro de Jus o fuera de Jus lo que le supondría a Puigdemont en unas posibles selecciones en Cataluña perder la mayoría en definitiva hay muchísimos intereses que tiene que conjugar el señor Sánchez y que cuando parecía que todo estaba cerrado y bien cerrado el señor Puigdemont ha roto la piñata y ahí hay cada día más sorpresas y como siempre decimos la investidura seguramente que pueda que haya investidura pero cada día que estamos viendo cada día Sánchez lo tiene más complicado porque amigos entre la situación internacional entre que tiene que llevar en la investidura reconocer el Estado de Palestina que se lo ha dicho Sumar entre que tiene que reconocer un conflicto internacional y tener un relator tiene que llevar la amnistía y presentarla en el Congreso de Diputados tiene luego que coger y reconocer el referéndum y además la independencia de Cataluña a Sánchez amigos se le está yendo la investidura se le está yendo por el retrete la investidura y seguramente amigos que cuando ya vemos a Tezano sacando de nuevo esas encuestas fey pues seguramente que ya están preparando unas nuevas elecciones y recuerden que para un buen puchero lo primero de todo son unas encuestas al estilo Tezano y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Y continuamos amigos y continuamos con esta noticia la hablamos el CIS Tezano mantiene al PSOE por delante del PP pese a la amnistía y la foto de Sánchez con Bildu atención que según el sondeo el PSOE ganaría selecciones con un 32,6% de intención de votos frente al 32,2% del PP aunque la distancia es mínima el Instituto Desmoscópico sigue manteniendo a Sánchez por delante Este resultado se obtiene no obstante tras aplicar la denominada cocina del CIS porque si se tiene en cuenta el voto directo de la encuesta los populares serían más votados con 26,4% frente a 24,1% por su parte sumarse dispara colocándose como tercera fuerza con un 12,7% por delante de Vox con un 10,1% el resultado inverso al de las generales En el sondeo anterior el CIS también situaba en cabeza al PSOE con una estimación de voto del 33,5% frente al 31,7% del PP pese a que en las elecciones del 23 de julio se dio una situación contraria es decir que Alberto Núñez Fijó ganó con un 33,0% por el 31,7% de los socialistas Esto supone según Tezanos que Sánchez pese a sucesiones al independentismo mejoraría incluso su resultado electoral mientras que Fijó lo empeora Pues amigos ¿qué me están contando? ¿qué me están contando? Este señor el señor Tezanos tendrá que responder un día entre los tribunales por utilizar el dinero público de manera torticera por utilizar el CIS para apoyar a Sánchez amigos y por mentirnos día y día y otro también porque ya es el colmo las encuestas de Tezano no hagamos no hagamos encuestas ¿por qué tengo que pagar yo impuestos para que este señor viva como un marqués y haga unas encuestas que no se las cree nadie? y además que Tezanos ya sabemos para qué utilizar luego las encuestas se lo explicaremos al final del programa por eso Marrasca ha iniciado una caza de brujas y vamos a seguir amigos vamos a seguir atención el PSOE prohíbe a sus senadores hablar de la amnistía ante el riesgo del adelanto electoral bueno se cuende las señales o surge las señales en la misma dirección el mismo día en el que el presidente del gobierno en funciones y secretario general del PSOE Pedro Sánchez admitió ante su comisión negociadora en Ferraz la complicidad del acuerdo de investidura la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez abrió la puerta a la posibilidad de que fracase la negociación y que los acuerdos sí que están a punto de producirse pero todavía no están claros un contexto de enfriamiento de la negociación que según las fuentes consultadas aumenta las posibilidades de una repetición electoral ante el efecto acumulado de malos presagios el último de ellos tuvo lugar en la mañana del pasado martes en el Senado según ha podido saber de Ojetip la dirección del grupo parlamentario de la Cámara Alta pidió a sus senadores evitar la amnistía en sus intervenciones en el pleno de esta semana tanto el que bueno tanto que el tuvo el martes como el que va a tener el futuro jueves ante la ausencia de la portavoz parlamentaria Eva Granados el secretario general del grupo Alfonso Ruiz dio la consigna de que nadie hable de la amnistía y mucho menos en la línea con la intervención a la víspera del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista de Onda Cero pues está muy claro está muy claro si no quieren que se hable de la amnistía amigos si no quieren que se hable de la amnistía es porque todavía la investidura no está cerrada la investidura que la tenían en agosto está saliendo poco a poco desbordado por los aires y por qué se lo hemos explicado antes porque cada vez hay es más difícil montar el castillo de Naipes porque se han tirado todo el mundo al monte a pedir cosas a Sánchez hasta tal punto que algunos ven la posibilidad única de directamente romper España y sobre todo la oportunidad única de crear esas famosas naciones que hablaba Yolanda Díaz sí, claro si llegan a este acuerdo la señora Yolanda Díaz va a tener razón España se va a convertir en un país plurinacional ¿qué quiere decir? que España desaparecerá para formar parte de un conjunto de estados confederados vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esta noticia dice el anuncio de Fijó de que habrá cambios en el PP desata los nervios en la cúpula Alberto Núñez Fijó había logrado calmar las aguas dentro de su partido con sus intervenciones en el debate de investidura pero las ha vuelto a resolver al confirmar lo que algunos medios de comunicación habían empezado a publicar la semana pasada que hará cambios en la cúpula del PP una vez que Pedro Sánchez revalide su cargo del presidente una continuidad en la moncla que los conservadores dan por hecho sin embargo Fijó no tiene claro continuar con determinados elementos de la actual dirección se prevén cambios se prevén cambios en la secretaría general y además se prevén cambios también en determinadas portavocías después del desastre de las elecciones del 23J en definitiva amigos ¿qué es lo que pretende Fijó? pues se prepara para dos cosas primero para unas posibles elecciones y pues también por si tiene que ir a lo que se llama a la oposición y eso hace que la situación requiera de auténticos guerreros por eso ya está pensando en antiguos guerreros que trabajaban ya con el señor Alnar pero mientras tanto ¿qué es lo que tenemos amigos? ¿qué es lo que tenemos? pues que la situación para el Partido Popular se está poniendo pues un poco cada vez más de cara no se esperaba al Partido Popular que Sánchez tuviera tantos problemas que Sánchez pues se estuviera levantando tantos tantos pequeños enanos que le están creciendo y en definitiva amigos puede haber nuevas elecciones para hablar de este tema tenemos a Esperanza Aguirre buenas noches doña Esperanza ¿cómo está usted? ¿qué tal? Jesús un placer doña Esperanza ¿cómo ve usted la situación que estamos viviendo en estos instantes desde el punto vista de la investidura vemos que el Partido Socialista ya no quiere hablar de amnistía en el Senado que Sánchez ha mandado a todo el mundo callarse y que Puigdemont cada vez le complica más la situación a Sánchez con más peticiones como que tiene que presentar el Partido Socialista obrero español pues la ley de amnistía en el Congreso que sería una auténtica humillación para él ¿no? no se haga usted ilusiones Sánchez tiene todo pactado va a presentar como es un gobierno en funciones no puede hacer proyectos de ley lo presenta como proposición de ley y se lo firman sus socios empezando por Bildu que no le ha puesto ninguna condición y continuando por sumar no se preocupe que lo va a presentar no le quepa la menor duda pero dentro de Junts hay digamos una parte más radical que no ve con buenos ojos esa investidura del señor Sánchez que incluso podría crear un segregar una parte del partido ¿no? Yo creo que ni Junts ni Esquerra ni por supuesto Bildu ni el PNV no hay ninguno que piense que puede encontrar a un presidente dispuesto a darles todo lo que piden aunque sea a costa de los fundamentos de la nación española que está fundamentada en su indisoluble unidad pues este señor está dispuesto a darse y no van a dar otro mejor y por tanto le van a votar no le quepa a usted la menor duda Doña Esperanza por otro lado vemos que el Partido Popular quiere prepararse también para esa situación que usted está hablando para ir a la oposición y prepara cambios cambios para digamos fortalecerse necesita cambios el Partido Popular para una posición dura a un Sánchez que va a estar fuera de la ley pues yo creo que sí lo ha dicho el presidente que va a hacer cambios y bueno creo que sí porque los nombramientos que ha hecho él mismo ha dicho que los portavoces tanto en el Senado como en el Congreso eran provisionales y yo en fin creo que sí tiene que hacer por otro lado hoy se ha presentado la manifestación del 29 de octubre donde ha estado Denaes y también Paré yo he estado hasta usted también allí Punto en Paré que se llama ¿no? Pie en Paré en esa manifestación que ustedes también apoyan con Pie en Paré sería el 29 de octubre a las 12 en Colón una manifestación que sería muy necesaria para intentar parar y nunca mejor dicho pues la destrucción del Estado de Derecho en este país exactamente mire usted lo que de verdad les molesta sobre todo a Sánchez y compañía un señor que no puede salir a la calle como Sánchez porque tendrá muchos votos según dice tezanos pero la verdad es que no puede salir a la calle y lo que más le puede molestar son las manifestaciones y las concentraciones que bueno la de Barcelona ha sido un grandísimo éxito y yo creo que la de Colón tiene que ser aún y por lo tanto desde aquí lo que hacemos es convocar a todos los españoles madrileños por supuesto a los de otras provincias o lugares de España que vengan y yo es que defiendo que Colón es el lugar adecuado porque el único éxito que mi opinión tuvo la centro-derecha legislatura pasada el único fue la manifestación de Colón que nos permitió que quitara gracias a ella se quitó al relator internacional que habían dicho que iban a poner en esta mesa que estaban de igual a igual Cataluña y España y la prueba de que fue un exitazo es como lo han estigmatizado como lo han denostado llamando la foto de Colón como si fuera la foto de un gran crimen estábamos asesinando a alguien estaba Ciudadanos que la había convocado el PP Vox Foro Asturias el Par Coalición Canaria estaba quien más estaba pues todos los a Unión del Pueblo Navarro todos estábamos todos los que no estamos de acuerdo con acabar con la indisoluble unidad de la nación española dice la Constitución Doña Esperanza quería preguntarle también por la actualidad internacional y por ese ataque de la señora Belarra a Israel diciendo que es un país genocida y que España tiene que retirar el embajador y romper las relaciones diplomáticas con Israel ¿qué opina usted? pues opino que pasan unas cosas rarísimas la embajada de Israel ha hecho una nota protestando por esas declaraciones de una ministra porque tenga usted en cuenta que el Consejo de Ministros es un órgano colegiado lo que dice una ministra representa al gobierno y el señor presidente Sánchez la tenía que cesar o ella rectificar ninguna de las dos cosas ha sucedido y vea que Sánchez lo tiene muy fácil porque con decirles a los de Podemos oye mandarme otro ministro o ministra que no tengo más remedio que cesar a esta pero no él está aterrado de que los cinco votos de Podemos no le vayan a él y entonces resulta que con un problema porque estas barbaridades que jamás ha hecho el señor ¿cómo se llama? el secretario general del Partido Comunista de España el señor Santiago ese Santiago ha dicho que jamás que no es una organización terrorista pero también lo ha dicho Íñigo Rejón no le llaman terrorista jamás que fíjese usted lo que hizo la masacre en un festival de música en el que aparecieron los asesinos con toda clase de armas y aparecían algunos de ellos en parapente diciendo que los que estaban asistiendo al festival se creían que era parte del atractivo de la organización que era mandar los parapentes y aparecían estos parapentes y los asesinaban a las chicas las violaban bueno un horror Pues doña Esperanza Aguirre muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo reciba un gran abrazo Gracias a ustedes buenas noches Jesús Buenas noches gracias mucho y amigos vamos a presentar a Don Rubén Tamboleo que está ya bien con nosotros y ya está esperando Buenas noches Don Rubén ¿cómo está usted? Buenas noches Don José Ángel un placer como siempre Viene muy elegante Muchísimas gracias igualmente vengo a un sitio elegante y lo intento de vez en cuando Don Rubén pues yo le voy a hacer las mismas preguntas que he dicho a doña Esperanza ¿cree que está cerrado todo y bien cerrado la investidura? ¿o hay flecos y matices que se le puede indigestar al señor Sánchez? Yo en este caso estoy con doña Esperanza Aguirre también creo que está todo atado y bien atado y que además que están de paripé la única duda que puedo tener es si esto va a ser antes de la jura el 31 de octubre de la heredera o va a ser después yo incluso pienso que puede perfectamente salir antes y estar ahí presente ya con el gobierno plenamente en funciones y sin algunas incomodidades como por ejemplo Irene Montero que no que no la quieren ahí entonces cuanto antes lo consigan mejor yo entiendo que igual que izquierda republicana de Cataluña y Junts están pisando el acelerador en el PSOE hay gente demasiado lista que también lo estará pisando entonces a lo mejor se están intentando atar unos primeros presupuestos entonces eso es lo que puede por el otro lado también hacer más cruda Esquerra le dijo en su reunión que no que los presupuestos no se negociaban ahora primero la investidura claro claro pero en PSOE si está ahí además Oscar Puente y otros que son muy bien puestos por así decirlo pues seguro que van a que van a presionar en esa dirección entonces es normal que esta negociación pues tengan las espadas en alto y que pueda parecer que hay cierta tensión pero ellos saben muy bien y efectivamente como también ha dicho la señora Aguirre que por mucho que diga Tezanos les ha venido una auténtica conjura para que salieran estos resultados a su favor una serie de circunstancias que se conjuraron y que eso en unas nuevas elecciones sería ahora mismo jugarse demasiado entonces sacarlo como han sacado la investidura de la señora Armengol su elección como presidenta nada más y nada menos que de las cortes después de que en Baleares se dedicara a cerrar bares mientras que a nosotros nos tenían encerrados en casa pues igual que han sacado y se pusieron de acuerdo en el último momento para la elección de la señora Armengol se van a poner de acuerdo para reinvestir al señor Sánchez pues amigos vamos a seguir vamos a seguir con esa noticia que dice Sánchez vende una investidura posible pero atención se niega a dar fechas miren esta noticia se niega a dar fechas pero ¿quién es Sánchez para negarse a dar fechas? tendría que ser Armengol que es la tercera personalidad del estado y decir la fecha es esta pero que este uso torticero ralcio y casposo que están haciendo del congreso señor tamboleo o sea tendría que dar ya la fecha porque lógicamente al señor Fijó le dio la fecha dos o tres días los otros días con un amplio plazo entonces aunque ahora hubiese un amplio plazo pues podrían efectivamente deshojar la margarita ¿por qué cree que no están dando fechas? ¿no cree que ahí puede haber algo que no está funcionando? no no están dando fechas por la simple cuestión de que al señor Sánchez le gustaría ser plenamente presidente del gobierno antes de este gran acto ceremonial y antes de algunas de las cuestiones que están en la agenda de la Unión Europea entonces Sánchez quiere cuanto antes pero es cierto que se han abierto diferentes escenarios para ver que sacan más o sea si es que lo que quieren ver que sacan más y las pantomimas que está haciendo ahora con la consulta Junts y demás pues bueno pues cuando cierren cuando cierren esta consulta pues pueden hacer un primer intento ¿no? entonces vamos vamos a ver ahí qué es qué es lo que pasa pero no dan la fecha por eso porque les gustaría hay una facción ahí que les gustaría muy claramente tenerlo antes del 31 de octubre es una posibilidad muy clara para todos los interesados y como último recurso lo pueden hacer después del 31 de octubre que les quedan escasamente cuatro semanas después o sea es que no les queda más tiempo pues amigo vamos a continuar porque si éramos pocos parió la abuela como dice el refrán dice Sumari Podemos aprovechan el choque con Israel para exigir a Sánchez la codirección de exteriores yo no sé yo les leo noticias a ustedes y yo todas las noticias que les leo es como una pedrecita más encima de Sánchez una pedrecita más que va a llegar un momento señor Tamboleo que tantas pedrecitas no pueda sostener porque no solo le han pedido la codirección de exteriores tanto Podemos como Sumar sino además le han pedido el reconocimiento del Estado de Israel que sería vamos sería un conflicto a nivel nacional internacional que España reconocería pero no del Estado de Israel del Estado de Palestina sería un auténtico desastre internacional Sánchez va a poder aguantar todas esas presiones porque claro ponerle en la codirección de exteriores a estos psicópatas directamente es el fin de España como nación Sánchez va a aguantar eso y mucho más y lo que le queda por venir es que no me cabe ni la misma duda este señor recordemos que se ha cargado a Susana Díaz a Eduardo Madina e incluso eliminó de los ministerios a sus principales apoyos como el señor de las maletas el señor Ábalos la señora Carmen Calvo también la señora Carmen Calvo salió porque tiene una posición feminista tradicional y se impuso Sumar o sea que vamos a ver cuanto más se puede imponer Sumar Sumar se va a terminar de liquidar a Irene Montero se ha impuesto ahí y van a conseguir todo eso y más o sea que a mí no me cabe duda van a hacer un buen reparto y vamos a tener ahí además de Ada Colau dicen que a Mónica García a lo mejor Mónica García no gana pero a Ada Colau sí que es posible que la tengamos en Madrid no sé quién es peor o Ada Colau o Mónica García o Yolanda Díaz o Belarra no lo sé pero en cualquier caso claro en cualquier caso le daremos la bienvenida a Madrid espero que lo disfrute lo que disfrutarán en exceso será la vivienda del ministerio que cogerán que no debemos dejar de recordarlo cómo están malgastando los recursos públicos continuamente y cómo todos los nuevos ministros seguro que se van a agenciar una vivienda de los ministerios con todos los gastos pagados luego se hacen reformas que valen 30.000 40.000 50.000 euros inmediatamente a cargo de los españoles bueno pues eso es lo que hemos votado pues amigos eso es lo que hemos votado y atención que esto es un nuevo escándalo judicial el Tribunal Constitucional haciendo del Tribunal Supremo del Supremo y ojo que el mayor robo de la historia de Europa puede quedar sin pena atención a esta noticia dice el Constitucional abre la puerta a desjudicializar la prevaricación de Griñal en los seres sí señores han escuchado usted bien dice el Tribunal Constitucional entrará a resolver en los próximos meses los recursos presentados por los 12 condenados en la pieza política de los seres de Andalucía incluido el del expresidente de la Junta Socialista José Antonio Griñal contra la sentencia del Supremo que lo condenó por sendos delitos de prevaricación y malversación la corte espera en plena negociación para la investidura Pedro Sánchez y respetando la tradición no escrita de no interferir con sus decisiones en cuestiones ajenas al ámbito judicial que una vez conformado un nuevo gobierno se dé el escenario más propicio para revisar las penas impuestas a los cabecillas de la mayor trama de corrupción institucional de nuestra democracia sobre la mesa del Tribunal Constitucional un pronunciamiento previo en el que abre la puerta a directamente quitarle las penas al señor Griñán o sea darle una amnistía al más puro estilo del relato separatista catalán la prevaricación por la que Griñán fue sentenciado a un total de 15 años de inhabilitación además de 6 de cárcel por malversación que actualmente se encuentra suspenso en base al cáncer de próstata que padece el expresidente Andaluz el informe técnico de un letrado del órgano de garantías al que ha tenido acceso el debate encierra las claves dice en base al mismo la vicepresidenta del órdago inmaculada Montalbán quien fue reconocida por el propio Guillán como hija predirecta de Andalucía cuando era presidenta de la Junta impulsó la admisión a trámite de las impugnaciones por un doble motivo en primer lugar porque a juicio del mismo en la petición formulada por la defensa del histórico socialista andaluz que Montalbán hace suya se dan los requisitos de intereses casacionales necesarios para que el Constitucional entre a resolver un problema relativo a una faceta de derecho fundamental que afectaría el artículo 25 de la Constitución y sobre todo al que no existiría doctrina constitucional previa esto es alucinante amigos o sea lo del Tribunal Constitucional ya lo pueden ir cerrando porque lo que no se puede meter ahí es a sicarios a personas con una ideología cercana al Partido Socialista sobre todo sicarios del Partido Socialista comisarios del Partido Socialista y ahora directamente que utilicen el Tribunal Constitucional para borrar el delito del señor Griñán y de los 12 del patíbulo esto es el colmo señor Tamboleo o sea es que ya no que vayamos a dar una amnistía a Pustemón por dar un golpe de Estado una amnistía por robar ahora vamos a dar una amnistía encubierta gracias al Tribunal Constitucional a los responsables del mayor robo de la historia de Occidente hecho de las instituciones públicas si es que esto es lo que han estado precisamente pidiendo y ampliando porque al principio iba a ser solo por la cuestión del famoso butifarrendum y demás pero es que ahora han ampliado a todo lo anterior entonces amplían mucho en el tiempo para cubrir a otras personas y además para lo que ellos llaman restituir los derechos políticos no es que haya que restituir los derechos políticos es que no tienen derecho al sufragio activo ni pasivo porque son profugos de la justicia y otros son delincuentes así declarados aunque estén en este tercer grado y en esta cosa rara entonces están ampliando muchísimo están pidiendo mucho y por eso se están dando estas negociaciones claro porque quieren ver qué es lo que sacan de todos los lados pero estos son los propios socialistas que van a recibir la amnistía desde el Tribunal Constitucional claro que la van a recibir el Tribunal Constitucional y yo pienso que el texto va a estar ampliamente pactado para que el Tribunal Constitucional pueda pasarlo aunque sea por cuatro votos a tres y con tres votos particulares una cosa así o sea que es lo más es lo más seguro si se produce así y le llame como le llame que no le van a llamar amnistía o sea por eso también dicen que no se hable de amnistía no aquí lo que van a decir estamos hablando de los griñán lo que le van a decir directamente que se ha vulnerado algún artículo de la Constitución y van a anular la sentencia claro claro eso es lo que van a hacer claro o que lógicamente no lo van a llamar amnistía pero es una amnistía el señor griñán es una amnistía el señor griñán y a los doce delincuentes que nos han robado más de 700 millones de euros claro y es al final es un indulto o sea que esto es la cuestión entonces le pongan a todas estas cosas que son lo que están ahora le pongan el nombre que le pongan pues al final es beneficiar a los suyos sin cortarse ni un pelo y bueno el que está el que está muy gracioso claro el que está muy gracioso es Felipe González el que lo está diciendo a lo mejor ha pedido ha pedido algo para él también por si acaso no lo sé si le van a sacar alguna cosa como siga hablando pero bueno vamos a seguir vamos a seguir amigos y ya veremos lo que pasa en ese tribunal constitucional atención a esta noticia la porta imputado por los sobornos del Barça a Negreira el juez del caso Negreira Joaquín Aguirre ha imputado al presidente del Fútbol Club Barcelona la porta por un presunto delito continuado de cohecho el magistrado investiga los pagos de 7,5 millones de euros que realizó el Barça a José María Enrique Negreira cuando era vicepresidente del comité técnico de árbitros hace algo menos de un mes el titulado del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona que instruye el caso Negreira y acaba de imputar a la porta también imputó al Fútbol Club Barcelona al señor Bartomeu y a Sandro Rosel el presidente del club a José María Enrique Negreira y a su hijo Javier Enrique Romero según el auto el magistrado les atribuye los siguientes delitos cohecho corrupción deportiva administración desleal falsedad en documento mercantil y un delito contable atribuible este último únicamente al Fútbol Club Barcelona pues ahí lo tenemos amigos el Fútbol Club Negreira pues a su presidente también era imputado estos que han prostituido la liga estos que tienen relación porque había un directivo de Barcelona que estaba metido en los gobiernos de Zapatero y de Sánchez que también tienen relación con Sánchez pues eran los que compraban los árbitros y como dice el auto de juez compraban pagaban a Negreira directamente para intervenir a los árbitros y que los árbitros entreguieran los resultados señor Tamboleo en España lamentablemente el fútbol es el opio del pueblo y sabíamos que hay fenómenos de corrupción y los vamos a seguir viendo y observando cuando terminen de salir a la luz porque la manta según tienen de un lado no sea posible cubrir por todos los lados y eso que es amplia y gruesa esta manta lo hemos visto con esto que organizaron y que organizó Rubiales en nada más y nada menos que en Arabia Saudí y lo estamos viendo con toda esta cuestión del mundial o sea yo estoy absolutamente alucinado con lo que están haciendo cómo se lo están repartiendo y con quién se lo están repartiendo hay mucho dinero mucho mucho dinero de por medio o sea que si hay alguien que quiere aprovechar para meterse especialmente con el Barça yo les doy especialmente un refrán cuando veas las barbas de tu vecino pues ya saben lo que puede acabar pasando con otros o sea es lo que es lo que o sea cuando veas las barbas de tu vecino cortar pues las tuyas a remojar porque probablemente y a una vez y aunque sea por venganza no salga solamente no salga solamente esto sino que al final pues hablen y salgan más cosas lo del fútbol en España es tremendo pues amigos lógicamente el fútbol en España es tremendo antes de irnos a publicidad pues lógicamente tengo que hacerle una auténtica recomendación porque todos ustedes pues este fin de semana seguramente que saldrán y algunos tendrán una noche larga 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 y en esa noche larga 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 ¿qué les sucederá? pues cuando se levante por la mañana tendrán pues esa terrible resaca que le hace a uno imposible disfrutar del domingo ¿por qué? porque esos dólares de cabeza lo que apetece es estar en la cama pero tenemos una solución para todo eso estar de todos amigos estar de todos y olvídese de las resacas aquí lo tenemos ¿y dónde puede encontrarlo? pues directamente en su tienda más cercana en Nature House o en www.naturhouse.es o llamando al teléfono 918331335 repito 918331335 nos vamos a publicidad pero ya están esperándonos amigos ya nos están esperando don Gabriel Araujo también está Vicente Belvis y nuestra querida Alicia Rubio ¿y de qué vamos a hablar? ahora pues vamos a hablar primero de la guerra y sobre todo de esas imágenes que prueban que el ataque al hospital fue provocado por los de jamás atención esa bomba que ya está confirmado y luego hablaremos amigos de esa caza de bruja de Marrasca que está movilizando a todo el aparato de Estado para intentar parar ese tufo ese tufo del 23J del puchero del 23J todo eso después de la publicidad una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol